Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo Carplay, 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 suscríbete ya de una vez ¡Hola chicos! ¡Soy Don! ¡Hoy voy a ser una abeja! ¡Moblos! ¡Fijaos cómo me muevo! ¡Soy una abeja! ¡Tenemos que ir cogiendo toda la miel chicos! ¡No nos podemos dejar nada! ¡Quita que estoy dejando la miel! ¡Quita! ¡Déjame coger la miel! ¡Tenemos que hacerlo con mucha rapidez chicos! ¡Que no nos quiten la miel! ¡Me ha salido un huevo! ¡Estoy ejecutando algo! ¡Algo está pasando! ¡Hay que seguir consiguiendo miel! ¡Vamos chicos! ¡Wow! ¡Es la miel espectacular! ¡Vamos! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No tengo más! ¡No me quedo más bien! ¡Nec приходito más chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que salir, chicos! ¡Tenemos que ganar a todos los dos! ¡Tenemos que coger todas las flores! ¡La vida es muy importante para la salud! ¡Están ganando por mucho! ¡Los otros todavía vienen mucho a miel! ¡Y yo tengo un buen poco a miel! ¡Ya me estoy apagando! ¡No me gusta pagar! ¡Vamos! ¡Más miel! ¡Quiero más miel! ¡Necesito más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me hemos puesto un poco más de miel! ¡Genial! ¡Aquí más flores! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Hemos conseguido ya muchos, chicos! ¡Tenemos mucho ya! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!